¡Suscríbete al canal! Además, aprovechando que estamos a solo unos días de su cuarta entrega, que parece ser el juego que unificará todas las mecánicas de cada entrega, me parece que es el momento perfecto para revisar todos y cada uno de estos. Pero antes, un poco de contexto. Pikmin es un juego que debutó en la Nintendo Gamecube y fue creado y producido por Shigeru Miyamoto. Sí, el padre de Mario y Zelda, Pikmin es un juego del género de estrategias en tiempo real, donde en un escenario 3D iremos resolviendo acertijos y combatiendo con enemigos con ayuda de los Pikmins. Nombrados así por Pik, el perro de Miyamoto. El juego consiste en que manejamos al Capitán Olimar, que a su vez, este controla o esclaviza a unas pequeñas criaturas llamadas... Bueno, Olimar los nombra Pikmin, porque se parecen a las zanahorias Pikipik. De ahí el nombre en Pikmin. Pero dejemos el ore para el final. En este juego contamos con 3 tipos de Pikmin, cada uno con sus respectivos rasgos distinguibles. Estos son los Pikmin Rojos, los cuales cuentan con una nariz puntiaguda, resisten al fuego y son los más eficaces para el combate. Es la primera especie que te encuentras y fácilmente se puede convertir en bala de cañón. Los Pikmin Amarillos. Estos tienen grandes orejas. Estos alcanzan más distancia y altura que los demás Pikmin, y son los únicos capaces de levantar rocas bomba. Los Pikmin Azules. Estos cuentan con Branquias, lo que significa que son la única especie que no muere ahogada. Algunos ya lo saben porque Smash Bros, pero la forma en la que el Capitán los usa es tomándolos del tallo y lanzándolos hacia los enemigos u objetos. Para saber dónde lanzarlos cuentas con un puntero fijo adelante de Olimar. Aunque en la versión de Wii, este control fue increíblemente mejorado, usando los controles de movimiento del Wii Remote. Con estos tienes mayor libertad de lanzamiento, además de que puedes escoger el color de Pikmin antes de lanzarlo. Función que no existe en la versión de Gamecube. Pero una función que existe en ambas versiones es la de dispersar a los Pikmins. Mediante el uso del silbato, Olimar puede llamar o dispersar Pikmins por colores. El objetivo del juego es recolectar las 30 piezas de la nave que están exporcidas por 5 zonas y tienes que recolectarlas todas en menos de 30 días. Estos lugares siendo el lugar del impacto, el bosque de la esperanza, el ombligo del bosque, la gran laguna y la prueba final. Sé, los nombres son muy originales, pero la cosa no será tan sencilla, ya que sí, algunos puzles puede que te tomen unos cuantos intentos, pero también debes cuidarte de los peligros que abundan, ya que en todas estas locaciones habrá montones de enemigos, criaturas mutantes, las cuales devorarán y masacrarán a todos tus Pikmin, si no tienes cuidado. Es por eso que aparte de recolectar las piezas, es necesario conseguir estas semillas, que te permitirán multiplicar a tus Pikmin, o los cadáveres de tus víctimas, digo, tus enemigos, eh... tus presas... sigue sonando mal. Como sea, los Pikmin llevarán estos a su nave, o cebollas, que son el nombre que Olimar les dio, porque le recuerdan a una cebolla. Estas máquinas raras escupirán semillas de Pikmin, que Olimar desprenderá del suelo para tener otro esclavo, digo, otro Pikmin. Todo lo que los Pikmins levantan, requiere un número determinado de Pikmin. Puedes combinar los colores que sean, solo que si levantas algo que necesita 3 o 5 Pikmins, si la mayoría es de un color específico, estos llevarán su alimento a la nave que mayor número de Pikmins levantó. Porque sí, en este juego, los Pikmins de colores tienen sus propias naves, así que tendrás que pensártelas dos veces antes de decidir qué Pikmin levantará qué. Volviendo a los enemigos, acá podrás encontrar muchas criaturas mutantes y bizarras. En el sentido anglosajón de la palabra. Cada uno con su respectiva forma de atacar y su respectiva debilidad. Y aunque puedes ignorar a estos y seguir avanzando, algunos requerirán sí o sí ser eliminados, ya que estos se comieron una que otra pieza de la nave. Y no tendrás más opción que darles matarile. Algunos jefes requieren condiciones específicas, pero no te preocupes, estos son opcionales. Aunque estas condiciones son muy simples, se limitan a ir a determinada zona, en determinado nivel, en determinado día específico. Son interesantes, pero no te preocupes si no te los topas la primera vez que lo juegas, ya que es raro verlos en tu primera partida. ¿Primera partida? Sí, mencioné que este juego tiene un límite de 30 días para ser terminado, pero eso no significa que el juego sea largo. De hecho, es un juego que te terminas en 3 horas. Los días en Pikmin pasan relativamente rápido, haciendo que el juego sea corto, pero incentivando mucho la rejugabilidad. Teniendo un estilo muy arcade, motivándote a jugarlo las veces que quieras y como quieras. Ya que, olvide mencionar, que eres libre de escoger la zona que tú quieras apenas la desbloques, lo cual hace que tus partidas sean siempre distintas. Un punto bastante favorable. Y lo que más me gusta de este juego, ya que yo soy de andar de aquí para allá. Ahora que sabes todo esto, es hora de contarles de qué trata Pikmin, si es que no lo has deducido ya. Nuestra historia inicia con el Capitano Limar haciendo un viaje de rutina, en su amada nave, el Dolphin. Hasta que es golpeado misteriosamente por un meteorito que lo hace caer a un extraño y asqueroso planeta. Tras el aterrizaje forzoso, se da cuenta de que su nave está prácticamente inutilizable. Y que el planeta en el que se encuentra, cuenta con un extraño gas tóxico, conocido como oxígeno. Olimar se da cuenta de que tiene que reparar la nave, antes de que este gas se filtre en su traje respiratorio, o morirá. Pero tuvo la suerte de toparse con una pequeña y sumisa especie, el cual llamó Pikmin. Ya que su forma y color le recordó a la forma de las zanahorias piqui-a-piqui de su planeta natal, Jojotake. Con ayuda de estas criaturas, va arreglando la nave poco a poco. Y esa es la trama principal del juego. A lo largo del recorrido, y entre más días pasen, Olimar se pondrá más melancólico. Dudando de su escapatoria, y anhelando volver a ver a su familia. Y aquí es donde entras tú, el jugador. Si logras ayudar a Olimar a recolectar todas las piezas, o no, podrás ver uno de los tres finales de este juego. Así que repasemos del peor al mejor, el final malo. Este es el más difícil de conseguir, porque vamos, nadie es tan manco. Olimar intenta escapar, pero su nave explota, provocando que caiga el planeta. Los Pikmin llevan su cadáver a la cebolla, donde renace, en una extraña mutación de Pikmin y Jokotariano. Este final es tan conocido que apuesto que fue lo primero que conociste de Pikmin antes de conocer la saga. El final neutral. Olimar escapa del planeta, y regresa felizmente a su hogar. Pero en el final feliz, Olimar recupera las 30 piezas. Se despide de los Pikmin, los cuales están agradecidos de que les enseñó a sobrevivir en este extraño y asqueroso planeta. Olimar regresa feliz a casa, pero parece que los Pikmin en sus cebollas deciden seguirlo o explorar nuevos planetas. Bueno, eso creo. La verdad nunca se explica bien esto. De hecho, todo apunta a que el final canon es el neutral. Pero el final feliz es súper bonito. Un final bastante bonito para la masacra de Pikmin que es este viaje. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!